La Fiscalía General de Estado emitió un comunicado en donde dice que ya entregó todos los cuerpos de los fallecidos en los hechos violentos de la madrugada de lunes allá en Cuernavaca. Dice que se entregaron los cuerpos de las personas identificadas como Salvador, de 32 años de edad, vecino de Taxco, de oficio chofer repartidor, Eduardo, de 25, vecino de Xochitlpec, de oficio jardinero, que contaba con un proceso por posesión de vehículo de procedencia ilícita. Ambas personas viajaban a bordo de una camioneta de color negro que fue asegurada sobre la avenida Emiliano Zapata, en la colonia bellavista de Cuernavaca. Con esto, dice la Fiscalía, pues ya se han entregado los cuerpos de todas las personas que perdieron la vida durante estos hechos violentos que usted recuerda, donde fallecieron nueve personas, entre ellos dos policías. La Fiscalía Metropolitana dice que continúa con las investigaciones.